... Último bloque de escala clásica con la definición del premio 55 aniversario de la AS. Pocas vueltas ya quedan para el final, los punteros siguen ampliando la diferencia. Santiago Geis que está inalcanzable detrás Vizir y Lauriti. Y aquí vemos en la cuarta colocación a Romanelli, la quinta colocación disputadísima. Ahora se la queda Esteban Torre Alday en plena aceleración con el Siroco Rojo en la recta. Se pone quinto, sexto queda Hernán Silva. Mientras en el DTNH sigue mandando Stuart Milne con el Peugeot Blanco. Seguido del Doctor Z con el 125 Blanco. Y quien vemos en pantalla, el auto de Paul Position, el 504 azul y amarillo en tercera colocación. Ahora en la punta, Lauriti más cerca del auto de José Vizir intentando atacarlo por afuera en la confitería. Vizir que cuida bien la cuerda. Hizo el intento para ponerse en la punta, no le alcanzó. Y ahora tiene que cuidar su posición porque se viene Lauriti. Y hay cambios en la punta del DTNH. Sancheta se pone adelante, pero Stuart Milne no quiere relegar su posición. Intenta haciendo la tijera. Ahora le va a quedar la cuerda a Sancheta. Stuart Milne estira por afuera, bloquean los dos. Espectacular. Se pasa Stuart Milne, no le quiso ceder la colocación. Y tuvo que hacer un radio de giro muy abierto. Perdió adherencia en la pista y se fue afuera. Y aprovecha para acercarse Alba Monte. Mientras los punteros van por una nueva vuelta. Pasando rezagados por donde pueden. Miren la pelea entre el segundo y el tercero. Vizir y Lauriti. Impresionante. También otro que pelea a Chad Urián. Intentando y ahora sí, pasándolo a Rabadé. Con 225, mira Fiori. Mientras Renato D'Alessandro, muy cerquita de ambos. Ya con los punteros sobre los talones. Hey, que comanda. Con la fuego roja. Vizir con la fuego negra. Lauriti muy pegadito. Con el Golf Naranja. Otra disputa es por la cuarta colocación. Acá entre Romanelli y Torre Alday. Y Silva que ya no está con ellos. Algún problemita mecánico. Lo ha relegado. Mientras se pone de costado. El auto de Piñeiro. No le pegan de casualidad. Lo esquivaron. Y aquí vienen cuarto y quinto. De la carrera. Y del AGT intentando por adentro meterse Esteban Torre Alday. Todavía no le alcanzaba. Peleadísimas las posiciones de vanguardia. Lauriti que intenta por afuera. José Vizir con mucha experiencia. Aguanta por el lado de adentro. Y ahí casi van a la chapa. Tiene que levantar Lauriti. No se regala nada. Segundo y tercero. Palo y palo. Peleando también las posiciones del campeonato. Y Vizir aprovechando al rezagado. Se pone sobre los escapes de la fuego de Santiago Gey. También aprovecha Lauriti. Y aquí vemos en la cuarta colocación. Pierde el auto acelerando lo demás. Romanelli. Torre Alday que logra esquivarlo. Y se pone en cuarta colocación. Vemos desde el auto de D'Alessandro. Como también los 325 pueden esquivarlo. Ahí vemos el auto de Silva. También un poco más atrás. Últimos metros de carrera. Los punteros del AGT. Ya están alcanzando al puntero del DTNH. Y allí vemos en el fondo de la pantalla. Stuart Milne. Que viene con problemas en el auto. Bandera de cuadros que va a caer. Sobre el auto de Gey. Sobre el de Vizir. Y sobre el de Lauriti. Con el auto de Sancheta. También ganador del DTNH. Mezclándose entre los punteros. Sigue ondeándose la bandera de cuadros. Stuart Milne llega segundo. Y tercero Albamonte en el DTNH. Bueno Santiago, felicitaciones. Tu primera victoria en la categoría. Así es. Primera Paul. Primera victoria. Así que muy contento. Déjame agradecerle a la familia. Primero que me bancan. A Cande y a Tini. Saluden. Y al Carupá Racing. A Seba, a Leo y a Hernán sobre todo. Que salió todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Y bueno, esperamos que siga firme. Ojalá vamos a hacer lo que podamos. Dale, gracias. Chao, buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, segundo y tercer puesto. Y estuvieron entretenidos durante unas cuantas vueltas, ¿no? Sí, sí. Fue una carrera muy divertida. Estábamos los tres ahí en una baldosa. Y cualquiera que se pasara un poquito perdía el puesto. Así que había que estar muy concentrado y muy divertido. Yo trataba de agarrarlo a Santiago y veía que Jorge se me metía por todos los costados. Así que tenía que tratar de que no se me vaya y cuidar que Jorge no me pase. Bueno, lo tuyo también. Llegaste hace un par de horas a Buenos Aires, de Alemania. Te subiste al auto. Sí, la verdad que no esperé que hacer una carrera tan divertida con José, que se aprende atrás de José. Es más fácil así. Cuando se te va muy lejos, se te va. Si lográs quedarte cerquita, bueno, lo podés seguir y aprendés. La verdad que fue muy divertido. Quiero felicitarle a Santiago, que también hizo una hermosa carrera. Muy bien. Sin equivocaciones. Los autos se movían. Fueron momentos un poco tensos cuando teníamos que pasar a los rezagados. Pero fue divertido. Todo el mundo nos dio el lugar. Y si no, lo ganábamos. Así que fue. ¿Y qué les pareció esta forma de correr? Bueno, con dos categorías. Como corrieron en Alemania. Con los autos mezclados, con distintas categorías. Autos más lentos en la pista. ¿Les pareció bien? ¿Se divirtieron? A mí me encanta porque, por ejemplo, a mí Santiago se me había ido un poco. Y cuando en Reutemans encontramos un lote de 4 o 5 rezagados, tuvo que levantar y me le puse la cola. Y te da otras alternativas. Si no, se hace aburrida. Si de la punta se va o se distancia el lote de punta, ya no tenés más nada que hacer. En cambio acá tenés la posibilidad de que alguno de los rezagados te tape y entonces te pasen. Me parece muy divertido. Aparte, pienso que para el público es más lindo ver 25 o 30 autos que 10. Tal cual, tal cual. Sí, para ustedes filmando también es mucho más divertido por los sobrepasos. Pero yo creo que sí, que deberíamos correr siempre. Permanentemente así. 30 autos en la pista, 36 autos en la pista es divino. Bueno, Doc, extenuado, ¿no? No doy más. Y bueno, vos llegás de un viaje largo, te subís al auto. La verdad que fanatismo extremo. Llegué, vine acá, probé y voy a correr. Estoy muy contento. Gracias a Richard y a Albamonte. Fue una linda carrera. Especialmente se la dedico a Fabi, que está viajando todavía. Y a todos mis nietos y mis hijos. Y en especial al nuevo régimen que está haciendo Scala Clásica desde que me contactó en Alemania. Que tengo postales de cómo Gustavo entró a dieta realmente en Alemania. Me vas a extorsionar con esa foto. Vale mucho esa foto, pero es una imagen. Después venís a Libin, te tratamos y cambiás. Dale, dale. Bueno, gracias a todos. Mucho, gracias. Saludos. Explicá, explicá, que explique Ramiro acá cómo hay que tomar la horquilla. Sí, justo me estaba tirando una data importantísima. No va a pasar. Después... No va a pasar. Te tira la data después de terminar la carrera. Bueno, gracias. Después de terminar la carrera la data. Sí, sí, la verdad. Bueno, llegó tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Bueno, pero hiciste una carrera espectacular. Cuarto, tu mejor posición. Sí. El auto, bueno, nos habías dicho antes de empezar que estaba mejorando. Sí, están laburando full. Así que gracias a los chicos que están dedicándole mucho tiempo y la verdad que se nota, va mejorando. Nada, hay que ir agarrando práctica. Es cuestión de piloto ahora, ¿no? Ya no tengo más recursos. Mucha suerte, entonces, dale. Gracias, gracias a la clásica. Hasta la próxima. Bueno, felicitaciones por el regreso y por el triunfo en la GTB. Y costó un poco, pero bueno, después de dos años realmente no me puedo quejar. Me fue bien, nos divertimos, no rompimos nada. Y bueno, vamos a esperar la próxima. Me acuerdo un poco tarde este año, pero... Bueno, no importa, más vale tarde que nunca. Sí, sí, sí. Gracias a todos los chicos que me ayudaron, que me insistieron en venir. Y bueno, la verdad, la pasé un 25 de mayo como nunca. Gracias chicos. Gracias a vos, suerte. Gracias por estar. Gracias. Amigos, lamentablemente ahora sí se nos ha terminado el programa. Y también se ha terminado el premio 55, aniversario del ASS. Nosotros nos veremos dentro de siete días. Y sí, la semana que viene ya con la aventura de la misión argentina allá en tierras alemanas, en el circuito de Newburgh. Muy bien, dentro de siete días entonces nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chau. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.